Gracias, buenos días para todos. Es un gusto para mí estar compartiendo esta presentación con ustedes. Vamos a hablar sobre la identificación y la clasificación de las diferentes lesiones asociadas a la dependencia. Vamos a ver qué es la piel, las lesiones por presión, lesiones asociadas a dispositivos, alguna lesca y las marci, que es la lesión de piel relacionada con el adhesivo médico. Vamos a empezar con la piel, a recordar qué es la piel. Es el órgano más grande del cuerpo humano, cubre una superficie equivalente a 2 metros cuadrados, depende de la superficie corporal de cada persona, puede pesar hasta 10 kilogramos, nos sirve como barrera protectora frente al medio externo, tiene una importancia social de protección, de sensación, termorregulación y metabolismo, ya que absorbemos la vitamina D por medio de la absorción del sol. Nuestras capas principales de la piel, la epidermis, que es la primera capa y la que se ve más afectada en nuestros pacientes que tenemos cuando hay una lesión de piel, la dermis y la hipodermis. Lesiones por presión, como hemos visto desde ayer con todos nuestros ponentes que nos han hablado de las diferentes lesiones, la presión es la fuerza ejercida de forma perpendicular entre la piel y las prominencias óseas. La fricción es la fuerza tangencial que activa paralelamente a la piel produciendo roces por movimiento o arrastres. La cizalla es la combinación entre la presión y la fricción y la humedad se da por el microclima cuando el paciente está diaforético, tiene fiebre o simplemente son personas que por su condición clínica sudan demasiado. Tenemos la primera lesión, ¿cómo la vamos a identificar? Esta es una categoría 1. Necesito que si me ayudan, por favor, alguien que esté presente en la charla y me diga cómo identificarían esta lesión. Pueden escribir rápidamente por el chat y yo espero un poquito. Si ustedes tienen un paciente que tiene una lesión como esta, ¿cómo la describe? ¿Alguien ha escrito? Excelente, María Alejandra. Exactamente. La categoría 1 la describimos como el eritema que no blanquea cuando hemos esperado más o menos 30 minutos después de hacer el cambio de posición en nuestro paciente e identificamos que ese eritema continúa en la piel. Esto nos da aviso que debemos estar mucho más pendiente de nuestros pacientes y de ese paciente en especial que identificamos ese eritema. Debemos tomar acciones preventivas. En la institución lo que estamos utilizando actualmente son apósitos liberadores de presión que nos ayudan a que esa piel no aumente la lesión y los cambios de posición estrictos dependiendo el área donde encontremos la lesión. En este caso, si es en el talón, pues vamos a utilizar unas taloneras y lo principal, liberar el talón para que no quede haciendo presión contra la cama, la silla o la camilla. Otra ayuda, por favor. ¿Cómo describen esta lesión de categoría 2? Muy bien. Pérdida de la primera capa de la piel. Como podemos apreciar, ya no vemos la epidermis, ya hay una exposición de la dermis. Entonces, acá, ¿cómo vamos a realizar la protección de la piel de este paciente? Debemos colocarle un apósito que nos ayude a epitelizar y no debemos dejar a un lado que siempre que encontremos una lesión, así ya tenga pérdida con más profundidad, debemos realizar los cambios de posición, la liberación de presión, para evitar que esa lesión aumente en profundidad y en extensión. La lesión por presión categoría 3. Acá ya observamos que hay una pérdida de tejido celular subcutáneo. En estas lesiones, ustedes dirán, ¿cómo puedo prevenir si ya hay una lesión? Entonces, acá podemos observar también hasta dónde llega. Llega hasta la grasita que tiene cada paciente. Ustedes dicen, ¿pero qué? Ya tiene una lesión, ¿cómo puedo ayudar yo a ese paciente? Nos pueden ayudar mucho y lo vamos a ayudar mucho realizando igual los cambios de posición, la liberación de presión o el reposicionamiento dependiendo cada paciente. Generalmente, uno ya en estas lesiones ya empezamos tratamiento. ¿Qué debemos hacer? Respetar cada tratamiento que se deja. Únicamente vamos a seguir las indicaciones que se dejan en el caso de qué apósitos se estén manejando. Vamos a cambiar apósitos secundarios. ¿Por qué? Porque si yo estoy eligiendo un tratamiento, quiere decir que ese tratamiento, ese apósito que estoy colocando en esa herida, necesito que perdure los dos, tres días, lo que más aguante o resista ese paciente. ¿Qué vamos a hacer? A cambiar el apósito secundario según el exudado para evitar las lesiones perilesionales. Pero si yo estoy, quita y ponga un apósito de esa lesión, no estoy dejando que actúe como tal y voy a demorarme más en la recuperación de ese tejido. La lesión por presión categoría 4. En esta lesión ya encontramos que hay pérdida de tejido celular subcutáneo, que vemos hay pérdida de músculo, hay exposición de tendones y el paciente tiene material de osteosíntesis también lo vamos a percibir ahí. Y estas lesiones ya son para tratamiento, un tratamiento hasta con ayuda de cirugía plástica, ya que estas lesiones pues son más demoradas en regenerar el tejido. La lesión por presión no clasificable. Nosotros podemos encontrar pacientes con este tipo de lesiones y ¿qué vamos a hacer ahí? Nos toca empezar a desbridar. A veces tenemos pacientes que los familiares mismos nos dicen, no, en el momento de la valoración ustedes encuentran un paciente con una lesión así. Le preguntan al familiar desde cuándo tiene la lesión, el familiar le dice, no, es que es una costrica que lleva varios días y no se le ha caído. Pero es que esa costrica es una lesión por presión porque está en un talón o está en la región sacra o en la región escapular. Entonces acá ya igual no sabemos hasta qué profundidad nos va a llegar ese daño en el tejido. Toda esta parte como vemos acá se ve superficial, pero no sabemos hasta dónde va a llegar hasta que empecemos el tratamiento. Igual en estos pacientes a veces requerimos la ayuda de cirugía plástica para que haga un desbridamiento quirúrgico, ya que con curaciones va a ser mucho más demorado. La sospecha de daño tisular profundo, que también a veces la confundimos mucho porque los familiares, el mismo paciente, o a veces nosotros mismos decimos, no, lo que tiene el paciente es simplemente un morado. Pero si es un color violáceo profundo con eritema que está sobre una prominencia ósea, lo vamos a identificar así. Y debemos, si estamos dudando, preguntar, preguntar, oiga, ¿cómo clasifico esta lesión o si es una lesión o de verdad es una equimosis por la condición clínica del paciente? Pero siempre es mejor confirmar y no hacer caso omiso porque desafortunadamente esta es una de las lesiones más profundas ya que el daño ocurre de adentro hacia afuera. ¿Y qué debemos hacer? Esperar hasta que toda esta parte se empiece a delimitar, o sea, todo lo de color violáceo tiene que ir cambiando. Se va a abrir esa herida y vamos a observar en qué categoría va a quedar. Y este es un tiempo que debemos cuidar mucho esa piel del paciente para evitar que se nos aumente, como les decía, en extensión y en profundidad la lesión. Como lo mencionaban desde ayer, también encontramos lesiones asociadas a dispositivos. Entonces tenemos el tubo, el tubo rotraqueal, la sonda. El inmovilizador del tubo, las ondas vesicales, las máscaras. Como desde ayer nos lo referían, todos estos dispositivos, si no estamos haciendo una continua observación en el paciente, nos van a generar lesiones en la piel que se pueden profundizar. Y ustedes saben que por la importancia social que tiene la piel de cada uno, porque pues no es nada grato salir a la calle y que no tenga una cicatriz en la cara, porque todo el mundo va a decir qué le pasó, por qué le pasó. Y estas son cosas que podemos prevenir desde nuestro hospital con nuestros pacientes. Todas estas lesiones, como lo hemos venido hablando, son prevenibles. ¿Qué debemos hacer para evitar todo esto? Valorar a nuestros pacientes a diario en forma céfalocaudal. Realizar la escala de Braden, como lo estamos haciendo en cada turno. Porque de un turno a otro, igual la escala puede variar. El paciente en la mañana no tenía pañal, en la tarde tiene pañal, está diaforético, está con temperaturas extremas. Entonces esto va a alterar el microclima en el paciente y va a hacer que con las horas se genere una lesión por humedad y por ende nos aumenta la posibilidad de realizar una lesión por presión. Las lesiones lesca. ¿Qué encontramos generalmente? La dermatitis asociada a la incontinencia, localizada en la región perianal y genital. ¿Por qué? Porque es el área que está con mayor orina y heces más frecuente. Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir esta dermatitis? Estamos trabajando en el retiro de pañal en pacientes que en verdad no lo necesiten. Hay pacientes que por su condición clínica los primeros días requieren sí o sí un pañal. Pero, ¿qué debemos hacer? Trabajar para que con los días, si el paciente está consciente, alerta, orientado, nos pueda avisar con ayuda del familiar en qué momento requiere ir al baño para poder retirar lo más pronto este pañal. Adicional, como decía Luisa en la anterior conferencia, debemos proteger la piel de esos pacientes con una crema con óxido de zinc. Pero la crema la debemos aplicar en una capa muy suave, ya que generalmente tenemos la costumbre de aplicar crema en demasiada cantidad. Y lo que estamos haciendo con esto es aumentando la humedad y por ende aumentando el daño que tiene el paciente. Tenemos el microclima, o sea, la humedad por la condición del paciente. Tenemos humedad por la crema y agregamos más humedad con el pañal. Entonces, estos pacientes sí o sí, con mayor frecuencia, nos van a presentar la dermatitis. La dermatitis interginosa o por transpiración, sudoración de zonas de pliegues cutáneos. Estas lesiones nos van a llevar a una sobreinfección por hongos y bacterias frecuentemente. También encontramos en nuestros pacientes que a veces por el afán, porque el paciente no nos permite que le ayudemos a secar bien, quedan con humedad en los pliegues. Las señoras en los pliegues mamarios, en los pliegues abdominales, pliegues inguinales. Y con los días vamos a encontrar este tipo de dermatitis. La dermatitis perilesional, el exudado procedente de las heridas en la piel perilesional y la localización en relación con la lesión primaria. ¿Qué pasa acá? Si yo no le elijo un apósito adecuado para cubrir esta lesión o si no le hago una curación frecuente al paciente y está con un exudado moderado abundante, lo dejo así, pues cuando vaya a descubrir, el paciente ya me va a presentar una dermatitis perilesional. ¿Y cómo pude prever o disminuir o evitar esa dermatitis de acá perilesional? Cuando yo estoy valorando y observando al paciente y veo que ya se saturó el apósito, pues ¿qué debo hacer? Cambiar el apósito secundario o llamar para que se le realice nueva curación, pero no lo puedo dejar así. Además, cuando adicional al exudado del paciente, durante el baño no protejo estas áreas de curación, con el agua de la ducha se queda acumulada ahí y nos va a generar esa dermatitis perilesional. La dermatitis periostomal. Por los efluentes procedentes de las ostomías. Saliva, efluente intestinal u orina. Cuando el paciente está con el efluente tan líquido y que yo coloqué una barrera que no es la adecuada para el paciente, la orina o la materia fecal va a quedar acá en la pared abdominal y nos va a generar esta dermatitis. Entonces, ¿qué debo hacer si identifico un paciente que tiene alguna ostomía y está con, se ha filtrado la barrera? Debo llamar o cambiar la barrera apenas observe esto porque si no el paciente sí o sí nos va a presentar esa dermatitis periostomal. Esto le va a generar al paciente ardor, dolor e incomodidad. Entonces, si logramos hacer el cambio, evitar que llegara esto, lo podemos ayudar mucho. Y la otra es, si ustedes no están seguros de cambiar la barrera, llamar, avisar, decir, oiga, necesito ayuda. Este paciente tiene una filtración en la barrera, necesito que me lo ayuden a cambiar, pero no lo podemos dejar con esa filtración porque se nos va a lesionar la piel. La dermatitis por saliva o mucosidad procedente de la boca o fosas nasales, generalmente lo encontramos en nuestros niños. Entonces, es igual, mantener la limpieza limpia y seca la piel. Con esto ya les estamos ayudando mucho y con la educación que le podamos dar a los padres, familiares o cuidadores que estén con ese recién nacido, con ese niño. La dermatitis asociada a la incontinencia, como nos lo comentó Jimena en la conferencia de esta mañana, se describe como el daño de la disposición a la orina o a las heces. Provoca molestias considerables y puede resultar difícil, laboriosa y costosa tratar. ¿Dónde son las zonas anatómicas de mayor riesgo para el desarrollo de esta DAI? Entonces, los genitales, los pliegues inguinales, los dos, la parte inferior del abdomen, la zona suprapúbica, los muslos, la piel perianal, el pliegue interglúteo, las nalgas, superior izquierda, superior derecha, inferiores y la cara, los muslos posterior izquierdo y derecho. Estas son las áreas que generalmente vemos más afectadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apenas identifiquemos que un paciente empieza con el eritema, debemos llamar y hacer la intervención, porque si nos quedamos callados y dejamos que continúe en menos de 24 horas, el paciente se va a complicar y va a ser más difícil tratar esa dermatitis. Estas son las formas como la encontramos. Acá todavía no hay exposición, no hay pérdida de la intradicidad cutánea, pero acá ya está la pérdida, como pueden observar. Entre mayor pérdida, pues más difícil recuperar esa piel, más difícil, más días y el paciente va a estar con mayor dolor y ardor, igual que la familia. Van a estar inconformes, se van a sentir mal y no queremos llegar a esto con los pacientes. Que son las marcis, que ya lo hemos repetido durante todas las presentaciones. El daño de la piel se da cuando la adhesión del adhesivo es más fuerte que la adhesión de las capas de la piel. Generalmente lo encontramos, como decía Luisa también hace un rato, en las edades extremas, en los niños, en los adultos mayores. Esto depende de las características del adhesivo, de las condiciones de la piel y de la frecuencia, aplicación y remoción de ese adhesivo. ¿Cómo retirar los adhesivos? Debemos retirarlos con una técnica lenta y baja. Este, por ejemplo, no es la forma correcta de retirar un adhesivo, ya que ahí vamos a lesionar la piel y vamos a tener una marcia. Con la mano libre, sostener la piel. Para que con la otra vamos levantando suavemente el adhesivo y así no lesionamos la piel de nuestros pacientes. Además, podemos utilizar las toallas removedoras de adhesivo. En la institución, contamos con estas toallas y las podemos pedir sin ningún problema para el paciente que las requiera. Esto va a ayudar a que el adhesivo lo podamos remover más fácilmente y le evitamos todos estos daños a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.